de los asistentes que ya se han conectado. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes desde España. Mi nombre es Álvaro Dantart, soy el director de Relaciones Internacionales de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, Euda Business School, institución de educación superior privada europea. Les doy la bienvenida a todos los asistentes en este taller que hemos organizado junto al Departamento Administrativo de la Función Pública en colaboración con su programa Servimos y que, bueno, no es el primer taller que organizamos desde EUDE en colaboración con Función Pública y que esperamos que sea de su máximo interés. Antes de presentar al ponente del taller que hoy nos ocupa, el taller de Estrategia Empresarial, sí que me gustaría dar la palabra a Viviana Angélica Peña, de la Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Viviana, muy buenos días. El micrófono, Viviana, el micrófono. Perdón, suele pasar. Un cordial saludo para todos. Gracias a Álvaro y a Ángel por abrir este espacio que promovemos nosotros desde Función Pública en el marco del programa de bienestar que está dirigido a todos los servidores públicos. Como lo mencionó Álvaro, tenemos una alianza en el marco de este programa en donde buscamos ofrecer a todos los servidores públicos del país los programas que oferta la EUDE Business School y adicionalmente abrimos estos espacios de capacitación o educación continua no formal en donde pues damos a conocer temas de interés. Agradecemos a todas las personas que se conectaron al día de hoy e invitamos a que nos sigan acompañando en estos talleres que realizamos conjuntamente en el marco de este programa y los invitamos también a todas las personas que están conectadas a que nos consulten en el micrositio que está dispuesto en la página web de Función Pública en donde pueden conocer en mayor detalle todos los temas y toda la formación que tenemos en el marco de esta alianza con EUDE Business School. Entonces es una invitación a todos, un saludo muy especial y esperamos que este espacio sea de interés de todos. Gracias Álvaro. Muchísimas gracias Viviana. Bueno, pues vamos a dar inicio a este taller de estrategia empresarial que se compone de tres jornadas, de tres días en donde disfrutaremos de tres sesiones magistrales impartidas por el ponente invitado, por Ángel Bartolomé que se desarrollarán en el mismo horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana en Ecuador y que como decía, pues espero que sea de máximo interés. Voy a pasar a presentar a Ángel, a Ángel Bartolomé quien, bueno, Ángel comenzó su andadura profesional como miembro del Comité Organizativo de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales. Al licenciarse continuó un emprendimiento importando de México vidrio soplado, importando a España. En 1999 entró a formar parte del Grupo Fontana Italia que es un grupo líder mundial del sector de la automoción. Por sus continuas aportaciones en conocimientos de economía, marketing, ventas y estudios de mercado fue promocionado a coordinador en el año 2004, a jefe de proyectos en el 2006 y posteriormente como director comercial en el 2010 de la División de Distribución y Comercio. Posteriormente se incorporó al mundo de la consultoría en ventas y estrategia donde continúa compaginándolas con su puesto actual de dirección comercial en el Grupo Empresarial Alcaín y como socio fundador de una empresa de fabricación de subestructuras para fachadas. Yo creo que nadie más ha indicado que Ángel para darnos este taller de estrategia empresarial. Las sesiones, comento que se desarrollarán con la ponencia de Ángel y después al término de la ponencia, los últimos 15-20 minutos, todos los asistentes podrán plantear las dudas que tengan, bien a través del chat o bien participando directamente. Ángel, sin más, me gustaría darte ya la palabra. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra asistencia y buenos días. Bueno, voy a empezar a compartir un PowerPoint para que se haga un poquito más ameno. A ver si se ve bien en el PowerPoint. Sí, vale, de acuerdo. Voy a retirarle, voy a minimizar. Aquí está. Bueno, vamos a empezar. La estrategia empresarial es algo que tiene que estar permanentemente encima de la mesa de una empresa porque si no está relegado siempre a ir tirando poco a poco de la empresa como puedes para sostenerla en el tiempo. El mercado es muy cambiante. El modelo empresarial cambia a una velocidad vertiginosa la transformación digital está haciendo que los modelos conservadores cada vez tengan un sufrimiento y un esfuerzo mayor y pierden de vista que las generaciones que vienen detrás no perdonan y castigan muy duramente cuando una empresa no se prepara internamente para este cambio de modelo empresarial. ¿Esto qué significa? Que aunque aquí voy a partir de una definición de estrategia uno de los núcleos fundamentales de la estrategia será primero analizar la empresa de la que tú partes. Entonces, la estrategia se entiende en definición por la Real Academia dentro de un proceso regulable como un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento pero la definición que yo hago es un conjunto de acciones que adopta una empresa coordinadas y controladas sobre todo controladas que atañen a la cultura de la misma e inciden en el mercado provocando estímulos sobre los actores objetivos que lo componen obteniendo de los mismos una predisposición a la contratación del bien. Hasta aquí lo que estoy diciendo es que tienes que saber muy bien cómo es la cultura de tu empresa cuáles son sus puntos fuertes y débiles para que en base a estos puedas llegar al mercado y todos los actores objetivos que no son tus clientes sino otras empresas con las que puedes hacer sinergias y otras empresas con las que vas a poder aprender haciendo benchmarking puedas conseguir vender tu producto que lo contraten que haya un servicio de continuidad porque la empresa tiene vocación de continuidad y de rentabilidad creando una marca un hábito de compra. ¿Esto qué significa? Que vas a fidelizar al cliente va a haber compra repetitiva y construyes así un mercado consolidado y un nuevo posicionamiento mejorado que siempre va a redundar de forma positiva en la cuenta de resultados y en la proyección de la compañía. Esto es una definición que engloba todo pero es el el día a día a ver que no me avanza un segundito aquí está ahora se había quedado enganchado es el día a día que va marcando la estrategia la estrategia puede ser de marca que es una estrategia que se ha llevado muy de moda en los años 80 que fueron los primeros que llegaron al mercado es una la estrategia de marca lo que te permite es tener más margen y menos riesgo de que entre la competencia ¿por qué? porque la gente compra algo con nombres y apellidos esa estrategia de marca se diferencia un poco de la que vamos a hablar en que está muy acompañada de publicidad y marketing lo que quiere es fijar algo muy explícito pues puede ser el diseño puede ser la calidad puede ser las garantías puede ser mil cosas pero una vez que ya ha creado la imagen de marca ya es una demanda inelástica es decir esa demanda va a querer ese producto irracionalmente y eso por sí mismo es una estrategia es muy buena pero es muy difícil de conseguir suele siempre estar en manos de los primeros que llegan incluso años después de haber hecho estas campañas sigue habiendo en el mercado esa imagen de calidad de una marca que hace que ya lleva mucho tiempo sin aparecer luego dentro de la estrategia está la estrategia de comunicación dentro de la misma empresa y también al mercado que la comunicación interna horizontal transversal bueno esto no nos importa descendente ascendente pero la capacidad de comunicar y de transmitir es tan importante que si tú diseñas una estrategia y tu empresa no tiene la capacidad de comunicar bien y esa estrategia en principio no tiene fisuras todo lo que has hecho muere pongo un ejemplo la Volvo intentó entrar en México hace unos años y pusieron en marcha toda la plataforma la estructura la organización pabellones dinero hubo tal barrera cultural entre Suecia y México que ese proyecto fracasó se perdió todo el dinero y volvieron a hacer las cosas como se hacían antiguamente ¿qué faltó ahí? no solamente la comunicación sino un líder que supiera llevar esos equipos y que entendiera la empresa cuál era el papel en la organización que tenía que desempeñar cada uno de los líderes de ese proyecto y saberlo liderar van a dar dudas y luego está la estrategia empresarial del día a día por tanto ¿qué es la estrategia? la estrategia tiene para mí dos grandes bloques que es la generalista endógena y la específica exógena la generalista endógena significa que antes de hacer la estrategia la empresa sistemáticamente tiene que alinearse y actualizarse permanentemente para estar a la vanguardia ser flexible para los cambios que le va a proponer el mercado poder acometer esos cambios con mucha flexibilidad con muchos reflejos para poderse posicionar en los primeros puestos y en la cabeza si esta empresa no se recicla permanentemente como una obsesión y de manera sistemática tengo la estrategia que vaya a poner el líder en marcha y todos los acuerdos que haga con Sergias en el mercado porque no estará preparada no estará a la altura y fracasará por tanto la estrategia no es un componente de qué voy a hacer que no hagan los demás que se me ocurra que hay mucho talento detrás luego lo veremos sino de qué estoy partiendo para hacer esta estrategia si no estamos perdiendo el tiempo no es nada sencilla la estrategia es un arte y es una labor de años ¿qué tiene que tener en cuenta? pues una transformación digital permanente formación permanente de las empresas y de los equipos empezando por el máximo dirigente y el máximo responsable de la empresa la formación es vital en una empresa en una empresa en un negocio incluso lo extrapolas a la familia y a tu entorno la formación es el gran aliado y luego saberlo saberlo aplicar bien la búsqueda permanente de talento para incluirla en las filas de la empresa optimizar los departamentos para hacerlos competitivos soportes digitales herramientas informáticas externalizar todas aquellas funciones que la empresa no le sean rentables que le esté quitando recursos si esto no se lleva al día que es la parte de la estrategia generalista la empresa fracasará a la hora de intentar salir al mercado para hacerse un hueco de una manera relevante luego está la específica exógena la específica exógena es ¿cuáles son las acciones específicas que vas a hacer en el mercado? aquí hay dos grandes bloques el talento la persona que tiene talento que es una persona con una capacidad inusual de ver oportunidades de negocios donde los demás no los ven no es baladí esta aportación no es algo para pasar de puntillas la gente que ha llegado arriba es gente que tiene mucho talento y no necesariamente ha tenido una formación muy buena el talento es aquello con lo que tú naces es cuando un compositor de música con cinco años es capaz de ponerse a la altura de alguien que lleva estudiando piano toda la vida eso es algo que te da detectar ese talento que le hay y mucho y ponerle en alza forma parte de la empresa detectar ese talento cuidarlo y mimarlo esa persona con el talento para la estrategia es la que tiene que ser el protagonismo el protagonista para lo que veremos mucho después y analizar muy bien la empresa por dentro se piensa que el responsable de la estrategia es una persona el CEO el director general el delegado el director comercial no esta estrategia sí que la va a liderar esta persona con este talento pero no va a ser el máximo responsable porque tiene que tener cobertura del máximo responsable de la empresa que lo tiene que entender tiene que saber cómo llevarla cómo seguirla cómo dirigirla cómo medirla hay que evaluar permanentemente y medirla la empresa tiene que tener la capacidad de medir a través de Capis cómo se van consiguiendo los objetivos o los presupuestos puede que la estrategia sea conseguir un objetivo que es entrar en un proyecto de la Renault o de la General Motors que te incluya en su proyecto para el interior de un coche o simplemente es presupuesto llegar a una cifra el objetivo va a ser distinto pero sí que hay que saber cómo medir cómo se va avanzando y dar soporte a la persona que lidera esa estrategia y para eso tiene que estar interiorizado en toda la compañía que esa estrategia es importante y toda la compañía tiene que entender lo que se va a hacer no los detalles porque se puede mirar la competencia pero sí lo importante que va a ser su papel en esa estrategia definir muy bien las funciones y tareas de cada persona que va a entrar en ese nuevo plan en ese nuevo cambio que va a ver la empresa con esa estrategia hacerles artífices hacerles sentir importantes para que se impliquen para que la apoyen para que colaboren de buena fe y que haya ese sentimiento de pertenencia a algo grande porque porque en el momento que se puede marchar una estrategia lo que va a representar en la empresa es que hay un antes y un después una estrategia real crea un cambio en la empresa no la deja como empieza a morir la empresa vieja y empieza la empresa este conocimiento es fundamental hablaremos un poco más del más adelante y el estratega es el que tiene que saber con qué cuenta para partir el conocimiento del mercado de los actores y los clientes se hará con matrices y de veces o con estudios de mercado que pueden llevar varios meses pero tiene que haber un plan de ventas muy bien ideado para poder llegar a ese mercado con lo cual hay una parte endógena interna que es el conocimiento de la empresa de donde partimos donde vamos un conocimiento del mercado a través de herramientas que vemos un poquito más adelante y se crea la estrategia en base a estos dos puntos hay algo que se ha hablado mucho en el pasado y que como parece que ya no está de moda pues ya no se da importancia que es la inteligencia emocional el saber detectar cuáles son las verdaderas necesidades del cliente del mercado para que con esa sensibilidad se puedan aportar soluciones que satisfagan mejor esas necesidades mucho más allá de las expectativas que tiene el mercado es cuando realmente te posicionas vendes porque todos vivimos de la venta al final los ingresos vienen por vender algo un servicio una idea un proyecto pero todos vendemos algo y es cuando ya se crea el boca a oreja la recomendación es decir si no satisfacemos las verdaderas necesidades del mercado superando las expectativas en esa satisfacción nunca llegaremos a posicionarnos bien nos quitarán del mercado inmediatamente esa satisfacción esa superar esas superar las expectativas significa que estamos en otro nivel estamos en un nivel muy superior ¿por qué? porque las necesidades son las mismas desde que el hombre no han cambiado nunca lo único que cambia es la manera de satisfacerlas antes nos comunicábamos con señales de humo luego con pergaminos se entregaban a caballo luego por correo ordinario luego correo electrónico ahora por whatsapp pero la necesidad de comunicarse es siempre la misma lo que cambia es la manera de satisfacer esa necesidad y luego el talento esa persona que es capaz de con las mismas herramientas que tienen otros crear algo mágico que lleva a que esa estrategia llegue a buen puerto y es el que va entrelazando como veremos más adelante esas sinergias con otras empresas que son las que nos van a hacer destacar porque una empresa por sí misma sin crear acuerdos es muy difícil que llegue a posicionarse sobrevivirá con sus clientes de toda la vida que según se vayan muriendo dejará de vender o venderá a alguien que se pondrá al lado ofreciendo algo mejor un valor añadido y nos irán eliminando del mercado o simplemente nos comprarán por costumbres las alternativas que solucionen mejor las necesidades y que comisionen el poder de decisión son las que van a hacer que la empresa crezca y es donde nace la estrategia la empresa es un cuerpo indivisible la empresa es un cuerpo indivisible si hay un departamento que no funciona es muy duro lo que voy a decir ahora va a echar por tierra todo lo demás hay un máximo responsable que tiene que velar porque toda la empresa esté engrasada y ser sensible para bajar no solamente en el organismo a los que son los superiores y que sean sus únicos interlocutores sino que tiene que bajar al almacén tiene que hablar con la administración tiene que hablar con logística a mí me enseñó un director general del grupo Fontana cuando yo ocupé su puesto al jubilarse que el primer sitio donde hay que entrar cuando vas a la empresa es en el almacén que son las tripas ves donde están los fallos de la empresa los problemas de interpretación de pedidos las incidencias los pedidos más mal preparados donde está la demanda como llega es decir tienes que tener la sensibilidad de como funciona toda la empresa conocerla bien yo he visto como un departamento y esto es lo duro de ventas internas alguien que atendía a los clientes en servicio postventa y cogía el teléfono era capaz fue capaz de acabar con una zona geográfica que era muy buena estaba muy bien atendida con muchísimas ventas por la mala atención que daban los clientes la manera de tratarlos y todo todo el trabajo bueno que hacía la fuerza de ventas en la calle esa persona acabó con ella es más creó un marquima en el departamento y dio de muerte a la empresa se recuperó en tres años pero hasta que se detectó entonces es muy importante que toda la empresa esté coordinada estudiada cuidada y que trabaje al unísono todos mirando hacia ventas que esté engrasada y que la maquinaria esté muy bien medida ¿cómo creamos esta estrategia? la estrategia se dirige a un segmento y a un mercado que es el tuyo el que sea ponemos un ejemplo muy simple esto es muy simple para entenderlo un poquito hacia donde vamos a ir imaginemos un pintor que quiere llegar al mercado el mercado del arte de la pintura con un productor que es un cuadro y tiene dos opciones pintar un cuadro que cueste 50.000 dólares y vivir de él todo el año y le va a llevar tiempo o pintar muchos cuadros con un precio más democrático pero tiene que más trabajo igual le van a ocupar las mismas horas pero tiene que tomar dos decisiones un solo cuadro 50.000 dólares ¿cuál va a ser la facilidad para venderlo? o muchos cuadros que sumen 30.000 40.000 dólares y que les pueda vender en un año en un plazo de un año claro la estrategia a seguir es distinta sin embargo el segmento al que se dirige es el mismo y el producto es el mismo y el mercado es el mismo pero la estrategia le va a decir si puede acceder a uno o a otro y lo que le compensa si decide por muchos cuadros a mil euros el cuadro tiene que tener la capacidad de para poderse ganar la vida hacer esos mil cuadros al año o esos 300 cuadros al año conseguir que las galerías de arte los expongan y de venderlos son 400 esfuerzos para vender un cuadro al mismo tiempo tendrá que tener un almacén suficientemente grande al mismo tiempo tendrá que tener una temperatura y habilitar ese almacén para que se consiga los cuadros tendrá que tener muchos más envasados más costes tendrá que tener un transporte muchos más transportes en definitiva una estructura muy amplia sin embargo si hace un cuadro y es capaz de darle un valor añadido por encima del mercado y ahí tiene que empezar a crear estrategia el esfuerzo es menor el coste es menor los tiempos son menores y puede conseguir muchísimo más ¿cómo se decide por un lado o por otro? la manera toda es distinta tiene que pensar en el caso del cuadro de 50 mil dólares se puede dirigir a una galería de arte muy prestigiosa y si realmente es bueno y da lo que el mercado demanda llega un acuerdo con esa galería y le dice yo tengo este cuadro quiero crear marca un personal brand y con este cuadro quiero empezar a crear un nombre si me impulsáis creando marca y yo puedo modificar mi arte hacia donde a vosotros os interesa llega un acuerdo de silencio con vosotros para que a medida que yo tenga nombre todas mis obras sean canalizadas al mercado a través de vosotros y de vuestra galería ¿qué es lo que va a decir la galería de arte? yo soy una galería de arte muy prestigiosa con mucho renombre tengo clientes en Rusia que pagan muchísimo dinero por arte que son los principales inversores del arte me interesa tu acuerdo a ver cómo es tu cuadro veo cómo eres me gusta cómo eres ahora lo que quiero es que metas este estilo porque es hacia el mercado a que nos dirigimos el pintor empieza a trabajar de esa manera y la galería de arte empieza a hablar bien de este punto y empieza a crear nombre es una promesa dentro de 10 años va a ser una inversión fantástica va a valer muchísimo nosotros le vamos a impulsar y entonces el comprador ruso dice me gusta lo que me estás diciendo si tú me aseguras que eres quien mueve el mercado que va a ser una promesa o te vas a encargar de darle valor y ahí se empiezan a crear los acuerdos y las energías es un ejemplo muy simple pero tiene una enorme complejidad hacia eso lleva la estrategia mientras que si coges obtienes perdón si decides ir por el camino de muchos cuadros para llegar a muchos sitios el esfuerzo va a ser enorme y tendrás mucho más tiempo necesitarás más tiempo para ser reconocido en el mercado y el plan es totalmente distinto y no cambiarás tu manera de trabajar pero si costas bueno la estrategia entraña un poco esto dentro del mismo producto del mismo segmento las maneras de trabajar y las maneras de llegar a acuerdos son los que van a determinar esa estrategia es muy simple es muchísimo más complejo que todo esto pero es para que se entienda dónde vamos a ir ¿qué no es la estrategia? la estrategia no es una política de precios no es cambiar unas tarifas y hacer precios más atractivos o descuentos no no es hacer campañas publicitarias eso hace que vendas más durante un tiempo y después desaparezcas ni sacar catálogos nuevos son nuevas propuestas ni hacer un restring a un producto que al final seguida el mercado lo va a absorber lo va a ver lo va a probar y va a decidir el mercado es soberano no le puedes manipular no son negociaciones saber cerrar tratos saber llegar a negociaciones son técnicas de negociación tampoco es cambiar el logotipo el imagotipo la iconografía a ver puede tener algo de esto si has tenido una mala experiencia con tu empresa ha sido nefasta intentas resurgir de las mercenizas y volver a empezar a decirlo entonces sí que puede ser una estrategia cambiar el nombre cambiar el logo como una empresa nueva pero tienes que cambiar también todo aquello que hizo que la empresa llegara a la muerte la manera de trabajar la disciplina de los equipos el conocimiento que has transmitido esa formación que falta ese control esas evaluaciones de desempeño dentro de la empresa la evaluación de desempeño es fundamental en una empresa cuando vas a hacer estrategia y en general no es estrategia todo aquello que que no incide de manera activa en el mercado produciendo una reacción permanente que es distinto a lo que se venía produciendo hasta ese momento o sea crea un cambio relevante internamente en la empresa y comienza a dejar de ser lo que era para presentarse en el mercado de una manera distinta de hecho lo que se va a buscar es manipular del mercado no genera un cambio profundo todo lo que nos genera un cambio profundo en la empresa no es una estrategia sí que son acciones que se incluyen que forman parte de la estrategia pero no en sí no son estrategias en sí la estrategia sí que crea un cambio en la cultura de la empresa la cultura de la empresa es cómo se hacen las cosas entre la empresa y esa cultura hay que cambiarla el máximo responsable de la empresa es el que tiene que empezar a hacer cambiar la cultura con nuevas formaciones y con todas aquellas herramientas que crea en las que tiene que incidir cómo se empiezan a hacer las cosas desde ese momento es muy difícil porque hay resistencias ocultas en esos cambios modifica la estructura de la empresa porque hay que crear nuevos departamentos hay que reubicar gente hay que crear departamentos cerrar otros volver a definir las funciones y tareas que hay en la organización con nuevas contrataciones hay que ir a la definición de estrategia que es la que he presentado al principio y hay un nuevo posicionamiento en el mercado y hay que presentarse en el mercado con ese nuevo posicionamiento el mercado tiene que ver que ha llegado un nuevo player y que lo que ofrece es un valor con una ventaja competitiva y comparativa que realmente está dando una solución a algo de una manera distinta y que el mercado valora como buena pero además tiene que tener otros actores que hay en el mercado que le acompañen que digan en el mismo sentido que esta empresa que esa es la elección más acertada por distintos motivos es cierta es muy complejo pero lo veremos más adelante en la tercera sesión si todos estos cambios llevan a que la empresa se posicione como algo que es de montón es decir todo lo que yo he hecho todos estos cambios me llevan me llevan son muchos cambios pero me llevan a posicionarme como otra que ya está lo único que he hecho ha sido actualizarme no tengo un elemento diferenciado el mercado que es soberano como he dicho no va a decir esta empresa realmente me está aportando con lo cual lo que has hecho ha sido actualizarme el mercado se siente con uno más no pasa nada ¿en qué consiste? primero hay que hacer una visión interna de la empresa ¿cuáles son tus necesidades financieras? cuando lo haces llevas a cabo una estrategia tienes que saber qué necesita la empresa financieramente si el CEO es financiero o si el CEO es marketing ya no cambian muchas cosas porque el financiero te va a decir hazme un plan de ventas quiero saber cómo va a venir el retorno de la inversión cuáles son los recursos que vamos a necesitar de qué pulmón financiero tenemos que partir y dime cómo vas a conseguir que retorne la inversión de manera rápida y de qué manera va a entrar el dinero quiero saber cómo va a entrar el dinero entonces el marketing sí que va a arriesgar más y va a tener esa visión comercial y esa visión de ventas entonces va a ser más fácil lidiar con él pero el director financiero y el CEO si es financiero pues no entonces ¿por qué voy a hacer esta estrategia? necesito vender más necesito salir adelante o simplemente necesito crecer entonces tienes que saber con qué necesidades financieras cuentas por qué vas a llevar a cabo esta estrategia y luego hacer una visión interna de cuáles son los puntos fuertes que tiene tu empresa el DAFO que todo el mundo lo conoce que son los puntos fuertes y débiles que tiene la empresa con respecto a sí misma y cuáles son las amenazas que hay en el mercado y las oportunidades que hay en el mercado que ya no tiene nada que hay con la empresa sino que te lo da el mercado ese análisis todas las empresas y no vuelven a contar con él cuando tenía que estar enmarcado en la entrada porque ese DAFO está vivo cada día vas a tener una fortaleza mejor o la estás perdiendo y las amenazas que no lo eran empiezan a ser amenazas tienes que tener permanentemente ese DAFO vivo y el CAME que son las soluciones que se han hablado lo veremos un poco más de detalle más adelante de lo que es pero siempre hay que tenerlo presente ahondaremos dos minutos en él pero es muy importante luego el benchmarking el benchmarking es estudiar la competencia estudiar el mercado y estudiar el mercado no es estudiar la competencia a veces al estudiar el mercado estás estudiando empresas que son de tu sector pero que no venden tu producto por lo tanto no son competencia pero que si ves cómo actúan te están dando ideas de cómo tú podrías traer esas ideas a tu empresa cómo se podrían extrapolar desde el sector al tuyo igual es de un sector distinto pero yo me he encontrado con casos de fijarme en otras empresas cómo hacían ciertas cosas para luego traerlas a la autoria y esas ideas a veces son disruptoras porque en ese mercado maduro de donde tú las traes no aportan nada pero aplicadas en tu mercado y en tu empresa realmente es un shock es algo disruptor entonces ese benchmarking forma parte en qué consiste la estrategia es decir es una es un producto más con el que hacer la amalgama de la estrategia eso va a añadir es un ingrediente más a la fórmula ese valor añadido real el valor añadido real es cuando el mercado decide que tú eres el elegido porque obtiene más beneficio por la razón que sea por tiempos por ejecuciones por estética por lo que sea pero que le compensa comprarte por eso hay que conocer muy bien con lo cual es tu mercado con qué recursos propios cuentas si vas a tener dinero suficiente o si no vas a tener dinero suficiente o igual no es un tema de dinero es formación personal cualificado conocimiento de herramientas conocimiento de mercados de lo que el mercado está arrojando para que tú cuentes con ello pueden ser nuevas tecnologías y estos recursos si no los tienes tienes que plantearte si los vas a poder conseguir porque de la empresa de la que tú partes será la estrategia que tú puedes hacer por tanto la estrategia está supeditada a tu empresa y a la capacidad que tenga tu empresa de ser flexible de tener reflejos y de no de reinventarse que no me gusta esa palabra pero si de tener la capacidad de adaptarse al mercado y el mercado cada vez es más rápido y lo que funcionaba antes no funciona ahora porque la manera de pensar de las nuevas generaciones es muy distinta y no valora lo que nosotros valoramos que somos los que estamos en las empresas ofreciendo producto pero el que está en la calle no lo está percibiendo como nosotros lo percibimos de ahí el benchmarking los estudios de mercado bloquear el mercado esa es la clara ¿cómo hacer networking un lobby y cómo manipular el mercado? cómo todos los actores que para ti sean interesantes que no son clientes sino que son empresas con otras energías puedes llegar a acuerdos con ellos para bloquear el mercado voy a poner un ejemplo muy rápido ya ya ahondaremos en ello pero tú puedes vender un producto a alguien que tiene la decisión de compra pero resulta que le condiciona a que compre ese producto otro prescriptor porque dice si quieres que yo haga este trabajo tiene que ser con otro producto y como te fías más del que te va a hacer el trabajo del que te está poniendo el producto él determina cuál es el producto pero luego este actor este instalador por poner que sea una instalación de algo dice bueno está diciendo el prescriptor el que manda el que va a firmar la garantía de esa instalación que él quiere este otro producto con lo cual el que lo va a pagar quiere tu producto pero es que el que lo va a instalar no quiere tu producto y el que lo va a pagar se fía más del que se lo va a instalar pero luego el que lo va a garantizar quiere otro producto distinto entonces el que fabrica el producto y lo vende y lo pone en el mercado tiene que saber cómo vender el producto a que lo va a comprar a que lo va a instalar a que lo va a prescribir y cómo tiene que hilar esas negociaciones mediante una estrategia para que para que todo el mercado encuentre un beneficio a la hora de trabajar ese producto mutuo y ese beneficio no siempre es el mismo para cada una de las partes puede ser desde prestigio participar en el proyecto ser visto con otra empresa en el mismo proyecto o simplemente ganar dólares ahí es donde radica la estrategia cómo bloqueas el mercado y eso es un arte donde volvemos a tirar de esa persona que tenía talento que es capaz de verlo y brilar y sobre todo elegir con qué empresas eso es muy importante con qué empresas vas a bloquear el mercado y ahí hay un cambio interno que va a tener sufrir la empresa porque la manera de trabajar que tenías ya no va a valer ahora tienes que amoldarte a trabajar con estas empresas de una manera distinta ¿por qué? porque creas sinergia igual que sea muy abstracto pero creo que vais viendo por dónde van a ir los tiros ¿no? en base a qué se construye en base a todo a todo lo que hemos hablado más a esta persona que tiene talento y es capaz de con el conocimiento interno de la empresa con el conocimiento del mercado tener esa habilidad y ese talento innato para la redundancia de saber poner a todas las empresas encima de la mesa sentarlas a la mesa y crearles un interés común cada uno el suyo para que quieran colaborar para conseguir que se llegue a ese acuerdo ahí viene la genialidad cuando Amancio Ortego creó su empresa en el año 74 de alta del 75 no se sabía lo que era el marketing a España no había llegado salíamos de una autarquía no sabía lo que era el marketing lo que era la publicidad lo que era la imagen de marca ni la marca pero era una persona que tenía mucho talento y no tenía masters ni les sigue teniendo pero tuvo ese esa sensibilidad ese talento de saber entender lo que quería el mercado y cuando la gente dice ¿por qué esta empresa ha llegado a donde ha llegado? por la estrategia ¿por qué? ¿qué ha hecho? ha hecho esto y por tanto la consecuencia de hacer lo que hizo le ha llevado a conseguir donde está pero la gente se olvida de lo más importante ¿por qué hizo lo que hizo? claro ha hecho esto y ha conseguido llegar a donde está pero ¿por qué ha hecho eso? ¿qué le llevó a tomar la decisión de hacer eso y no otra cosa? ¿qué fue lo que le llevó hasta donde está? y lo mismo Balmad y lo mismo Spotify y lo mismo Mercadona y lo mismo miles de empresas pues lo que hizo lo veremos más adelante y ahí es donde radica la estrategia en el análisis interno y externo de los ingredientes que necesitas para poner en marcha toda esa estrategia y al final y al final está en el talento ¿por qué? porque las mismas herramientas puestas en una persona que tiene talento y otra que no y esto se hace en equipo te da un resultado muy distinto cuando las oportunidades son las mismas para todos las bases necesarias la compañía es un cuerpo indivisible y coordinado si alguna que lo habíamos visto antes si no engrasas muy bien primero la empresa no consideras que tenga éxito la estrategia por tanto es muy importante que esté coordinada todos los departamentos y que todos los departamentos sepan qué es lo que tienen que hacer dentro de esa estrategia un freno muy importante a la estrategia que se lleve a cabo que no tiene sentido hablar de cómo hacer estrategia si no resolvemos esto primero es la cultura la estructura y el liderado ¿cómo se hacen las cosas en la empresa hasta ese día? como no se consigue cambiar rápido esa cultura va a seguir haciendo lo que hacía antes y le va a importar muy poco el nuevo mandato que se reciba si esa estructura no ha cambiado para satisfacer esa demanda nueva y no tiene los soportes tecnológicos la transformación digital apropiada o la actualización en formación en sus filas de las nuevas incorporaciones o del talento no hacemos nada y si el líder no es capaz de transmitir y comunicar bien y ejercer liderazgo en una de sus siete vertientes en siete tipos de liderazgo tampoco va a llegar a buen puerto por eso hago mucho hincapié en esta primera hora en que es lo más importante antes de hacer una estrategia y es saber qué tienes en casa de dónde partes y luego que el CEO que el máximo poder acompañe respalde todo lo que necesita la estrategia para dotarla de los elementos y los instrumentos necesarios para que llegue a buen puerto es sumamente complejo esto es un resumen yo aquí he sacado unas 17 páginas con las que estoy sacando los conceptos a través de este powerpoint pero entraña muchísimo trabajo muchísima complejidad no es nada fácil hay muchísimas cosas que tener en cuenta antes de empezar la estrategia y aquí venía lo que hablaba yo del DAFO el DAFO es algo que las empresas deberían de revisar cada 15 días y tener permanentemente encima de la mesa el DAFO te dice que a nivel interno tu empresa tiene unas debilidades hay que sentar al equipo en una mesa y ver cuáles son las debilidades que tiene la empresa ¿para qué? para corregirlas que es lo que viene a la derecha corregir las debilidades y qué fortalezas en qué somos buenos en qué estamos posicionados por qué el mercado nos quiere por qué nos está comprando qué podríamos hacer mejor de lo que hacemos en base a estas o sea mantenerlas cómo hacemos para mantenerlas y posicionarnos mejor en ellas y esto es a nivel interno no a nivel del mercado pero luego miramos hacia el mercado y vemos cuáles son las amenazas puede que si miramos al mercado dentro de tres meses o dentro de seis meses las amenazas que no había ahora aparecen y pensamos que estamos avanzando en el mercado y viene alguien y nos ha pasado por encima ¿por qué? porque ha innovado más o ha creado estas sinergias de las que hablábamos o se ha formado mucho mejor la formación de los equipos es vital y la idea que estábamos nosotros surgiendo que se nos había ocurrido ha venido alguien y la ha superado con creces y se amenaza estar atente van a matarnos antes de salir al mercado y luego las oportunidades hay un ejemplo tú vendes un producto para envolventes técnicas de repente en Europa como ha salido hay una subvención multimillonaria para hacer envolventes técnicas o sea forrar los edificios con aislamientos técnicos ¿para qué? para evitar las emisiones de CO2 eso es una oportunidad si tú vendes en tu empresa estos aislamientos técnicos y otras muchas cosas automáticamente cuando se publica que en los próximos 10 años la cantidad es brutal empieza a formar a gente en el sistema de envolventes trae las maquinidades adecuadas empieza a reorientar tu empresa en eso porque hay una oportunidad pero hay una oportunidad porque va a evitar la demanda que los actores que ya hay no van a ser capaces de satisfacer esa demanda entonces simplemente por estar ya vas a ganar dinero lo que tienes que hacer es estar pero estar de la mejor manera posible si ya estando vas a ganar dinero imagínate si te posicionas mejor esas oportunidades hay que aprovecharlas entonces hay que explotarlas esas amenazas hay que afrontarlas bueno pues esto sería para dos jornadas ya el DAFO hay que tenerlo muy presente para poder hablar de lo que es la estrategia empresarial que hablemos de estrategia empresarial y cómo empezar a crearla sin tener presente todo lo que hemos hablado hasta ahora es perder el tiempo es que es perder el tiempo ¿qué más hay que tener encima de la mesa? el sistema smart esto es algo que ahora está de moda porque parece que las empresas se hablan cosas que están de moda pero luego se olvidan porque ya ha pasado la moda ¿qué quieres conseguir? ¿con quién lo quieres conseguir? ¿y dónde? ¿en qué mercado? ¿a dónde te vas a dirigir? que sea medible para saber si lo he conseguido o no que sea mensurable desarrollar capis herramientas de medición cómo vas avanzando en tu proyecto cada 15 días el equipo que está trabajando en la estrategia sabiendo cuál era la comanda lo que estaba encomendado lo que tenía que aportar en la siguiente reunión cada 15 días tiene que poner encima de la mesa qué es en lo que ha avanzado y engranar lo que aporta cada uno aparte de que han colaborado durante esos 15 días y sistemáticamente sin excusas que cada uno con sus funciones y tareas aporte lo que tiene que aportar habiendo creado y estipulado unos objetivos que hay que llegar a presentar a esos 15 días o cada 20 días y que pues sí hace de lograrlo que sea viable que sea viable y realista un objetivo realista con recursos que tienes y si no de qué dotas para obtener eso y si es el momento adecuado y luego los tiempos la técnica Scrum es la que te obliga cada 15 días cada 20 a que todo el equipo se reúna para ver que ha avanzado cómo colaborar brainstorming y aportar todo lo que necesiten aportar para que ese proyecto salga adelante y debe estar terminado y ese compromiso se tiene que cumplir sin excusas y ese trabajo en equipo tiene que estar muy bien liderado tiene que haber un sentimiento de pertenencia tienen verse artífices de que están formando parte de algo grandioso y eso tiene que ser una parte de incentivo emocional no solamente de incentivo económico sino emocional de que van a desarrollar algo que van a ver un antes y un después tienen que ver que tienen un aporte profesional que va más allá que ellos mismos se sorprendan de lo que están creando para eso la empresa también tiene que dotarles de esa formación que vayan a necesitar pues si ahora hay que empezar a formarse en Revit o a formarse en Power BI o a formarse en cualquier herramienta se les forma van a ver que la empresa les está dando recursos y se van a sentir profesionalizados y con esto ya vamos a terminar que son menos cuarto para pasar a comentar si queréis cosas no puedes abstraer las acciones que haces en el mercado de lo que ocurrió en tu casa estas dos imágenes lo que revelan es que yo he visto vendedores de calle que eran unos verdaderos errores de contratación que eran muy malos pero la persona que atendía a sus clientes por teléfono desde la central les enganchaba también con una respuesta rápida un servicio rápido unos presupuestos en 20 minutos explicación de los presupuestos un seguimiento de ese presupuesto que terminaba cerrando las ventas que esa persona comisionaba por esas ventas y además tenía un reconocimiento y unos cruces y ese vender de la calle no era nada bueno sin embargo esa zona pues salía adelante esto se puede extrapolar a cualquier departamento y viceversa lo que os contaba antes un departamento de ventas altamente cualificado con unos logros profesionales en el pasado muy buenos y haber metido en el departamento a una nueva persona que creó en ese departamento una displicencia un mal ambiente una falta de respuesta al cliente y de maltrato al cliente que hizo que esa que esa zona muriera pues imagináis hacer una estrategia con todo el esfuerzo que conlleva poniendo en marcha todo esto que he contado en 40 minutos que sería para contar en 3 días y que venga una persona y lo eche todo por tierra es que eso sucede pero es que sucede mucho más a menudo de lo que parece tiene que haber un jefe de equipo las personas es lo más importante de las empresas de las organizaciones sean onerosas o no con objetivo que sean lucrativas o no es lo más importante de las personas todo esto hay que tenerlo en cuenta para pasar a hablar de este artista entonces el primer bloque que hemos hablado hasta hoy ha hablado de mirar la empresa internamente hacia ella misma para saber de qué partimos para luego ya en la siguiente sesión hablar del mercado y en la última cómo hacer esa estrategia y poner algún ejemplo y si queréis podemos rápidamente a alguien que se le ocurra la tontuna en negocio y cómo podría crear estrategia y veréis que hay un componente de generidad y de creatividad y de imaginación muy importante pero claro estás bien sujeto a la tierra partiendo de las bases de las que hemos participado entonces bueno son menos 10 si queréis pasamos a a hablar de lo que queráis o preguntar o si queréis puedo ir avanzando en alguna cosilla más aquí hay una pregunta desde Cali y Colombia cómo hacemos para afrontar los temas que quedan con la pandemia me refiero a la organización de igual forma que puedo llevar a otro nivel el trabajo a casa supervisión y controles de igual forma para el reinventar nivel de trabajo en casa o supervisión no creo entender muy bien la pregunta pero sí que veo que hay una preocupación por el rendimiento en casa trabajando entre trabajo y cómo supervisar y controlar yo creo que la manera de comunicar y transmitir a través de las nuevas tecnologías que ya están implantadas hace mucho con videoconferencias es la base comunicarte con las personas que necesitas comunicarte de la manera adecuada en el momento adecuado con un orden de trabajo es lo más importante somos personas y la comunicación entre nosotros es vital no es otro tema que organización en este caso por lo que yo entiendo en tu pregunta porque las grandes estrategias no las vas a poder hacer cuerpo a cuerpo las grandes estrategias las vas a tener que hacer mayormente hoy en videoconferencia y trabajando en equipo al estafo no sé si esto ha respondido un poco a tu pregunta hay alguna duda más que algún participante quiera realizar lo puede realizar a través del chat o también del botón que se encuentra en la parte inferior de preguntas y respuestas hay otra creo ah sí es una respuesta de Eduardo Narvay parece que tenemos sobra en las instalaciones no sé si oíse el ruido disculpadme en todo caso estamos haciendo un cambio también estructural de la estrategia que estamos llevando a cabo y ahora están en la instalación no sé si oíse el ruido un poquito pero no te preocupes vale en el chat creo que Ángel también nos están poniendo algo a ver buenos días una pregunta en las microempresas si la marca no es la estrategia ¿cómo se puede iniciar? bueno esto no sé si en Mercedes puede buenos días primero gracias por la excelente información y segundo ¿cómo podría confrontar una oferta en el mercado actual con algún proyecto de emprendimiento que estoy realizando? es esta la pregunta ¿no? sí bueno en esta voy a deciros algo que no os va probablemente a gustar pero cuando empiezas un proyecto de emprendimiento tienes que saber si es un hobby es por diversión o realmente es un proyecto de emprendimiento real si es un proyecto si es un proyecto de emprendimiento real DAFO primer paso estudio de mercado estudio de mercado te lleva dos meses es alimentarte de las fuentes oficiales del mercado sobre tu sector sobre tu producto y sobre empresas espejo las empresas espejo son esas empresas que si tú no sabes cómo dirigirte a un mercado están vendiendo algo parecido en un mercado parecido y te están dando ideas una vez que das forma a cómo entrarías en el mercado y de qué manera que es un plan de ventas el plan de ventas es una formación que sí que si un día vais a ser emprendedores os recomiendo encarecidamente que la hagáis hacer un plan de ventas es fundamental antes de emprender haz un plan de ventas un estudio de mercado siempre con fuentes oficiales de estadísticas sobre el consumo de ese producto sobre qué empresas en qué sector qué porcentaje de mercado tienen cómo han llegado dónde están qué están ofreciendo qué valor han añadido qué están satisfaciendo en el mercado porque si tú vas al mercado a satisfacer lo mismo que están satisfaciendo a otros de la misma manera estás muerto o das un valor añadido disruptor que supere las expectativas a la hora de satisfacer esas necesidades o haces eso o lo que puedes es plantearte ese emprendimiento como un nicho de mercado pequeñito para tener unos pequeños ingresos un poquito más grandes cuidando muy bien tu mercado dándole igualmente ese valor añadido para que te elijan a ti y no a otro pero si vas a emprender realmente dedícate a emprender busca subvención cuánto dinero vas a necesitar y la dotación que vas a necesitar también pues en tecnología en mobiliario en lo que vayas a necesitar cualquier tipo de dotación y planteártelo en serio pero ese estudio de mercado es obligado ese sí que le puedes hacer en los ratos libres no sé si esto me ha respondido y si no pues pregúntame algo más dice otra pregunta una pregunta en las microempresas si la marca dando una estrategia cómo se puede iniciar a ver vamos a hablar de qué es la marca y qué es la imagen de marca una cosa es la marca la marca es el nombre que tú le das con la que sale ese mercado con el magotipo la iconografía los colores el logotipo eso es la marca y esa es tu marca pero la imagen de marca es cuando tú sales al mercado con un mensaje que has comunicado y has querido transmitir y resulta que el mercado entiende otra cosa la imagen de marca te la da el mercado que el mercado es soberano y a lo mejor Benetton ha querido transmitir una imagen al mercado de una manera el mercado lo ha percibido de otra y ha fallado y el mercado le está golpeando y le está condenando o le está sancionando entonces la imagen de marca es lo que el mercado percibe de ti que igual no es lo que tú has querido transmitir por eso están las empresas de publicidad por eso están las empresas de marketing es decir fijaros hasta que importante es el marketing y está bien formado que la primera potencia económica mundial es la momentística la segunda es el sexo la tercera es la droga y la cuarta es el marketing entonces ¿cómo decir al mercado quién eres y lo que espera de ti es fundamental? ¿qué considera usted fundamental al momento de iniciar el estudio de mercado? primero tienes que hacer ese dafo ¿quién eres? ¿qué quieres? el estudio de mercado es que tú te vas a dirigir a sacar la información que es valiosa para ti en función de cuál es tu proyecto el mercado es muy amplio tienes que saber qué te tiene que decir el mercado un ejemplo si yo quiero vender un producto por ejemplo no sé cualquier tontería que se me ocurra porque es muy sencillo un calzado cómodo y resulta que ese calzado cómodo no tiene el diseño que yo quiero es un diseño normal y calzado cómodo ya existe pero a mí me apasiona ese negocio porque vengo vengo de una empresa que ya fabrica calzado tengo que saber qué es lo que más valora el mercado de ese producto porque igual tengo un mercado de gente muy mayor con problemas de rodillas que le puede interesar un calzado con un diseño al que nadie a todo el mundo ha olvidado a los pequeños a los ancianos y resulta que es un mercado emergente ¿por qué? porque tú vas a cuáles son las lesiones de rodilla que requieren de un calzado especial y va a aparecer la tercera edad y la cuarta edad pero no solamente eso sino que vas a las estadísticas de traumatología y la operación por goleada más importante es la del menisco y resulta que los que más se desoperan del menisco son de 50 años para arriba y tienes un mercado donde puedes ver un calzado que absorba cada vez que das un paso esa pisada para este grupo de Fenty que además tiene unos gustos que son bastante más conservadores que la gente joven entonces ¿por dónde empiezas a hacer estudio de mercado? ¿cuál es el consumo potencial que tendrían estas personas? ¿cuál es el gasto encarzado que tienen mayores de 50 años? ¿cuántas personas en qué franja de edad o grupo promocional está siendo operado de menisco? o sea van por ahí los tiros los estudios de mercado son dos meses yo no puedo decir que eran dos minutos como lo haría pero ya te voy diciendo por dónde tienes que ir fíjate qué estadísticas hay que estudiar y oficiales tienes que ir a sanidad tienes que ir a los fabricantes de calzado tienes que ir a consumo de calzado por renta per cápita gente con nivel de renta alta media baja porque los de renta baja suelen tener más consumo de calzado más sport en fin no sé si esto ha servido de respuesta ¿cuál es el gasto? es que debería de implicarse a todos la metodología Scrum puede implicarse a todo tipo de empresa a todo tipo de empresa es un trabajo en equipo que inculca la disciplina de que tienes que cumplir con los tiempos para poder avanzar en el proyecto porque si no entro y no puedo mañana he tenido un mal día oye tiene una llamada y cambio la manera de trabajar se alarga y el director general o los accionistas que siempre quieren ver retornar el dinero antes de invertirlo porque es lógico en su dinero pues van a ver que nunca se avanza es un método de disciplina la disciplina para sacar un proyecto adelante sea cual sea es fundamental el Scrum lo que implica lo que hace es dotar de disciplina inculcar la disciplina en cualquier proyecto el que sea de cualquier empresa y tiene que haber una persona que dirija ese Scrum y que sea el árbitro y el que obligue a que la gente lo haga como lo tiene que hacer a la fuerza no liderando puede ser un liderazgo carismático puede ser transformacional puede ser el que quieras y para cualquier tipo de proyecto no sé si esto responde a tu pregunta Jonathan bueno Ángel si te parece bien como más o menos hemos resuelto todas las preguntas y todas las dudas de los asistentes el día de hoy mañana continuaremos con la siguiente sesión no sé si nos puedes decir un poco de qué vas a hablar el día de mañana bueno mañana vamos a enfocar un poco más ya hemos visto sobre todo lo que necesita mirar la empresa desde dentro para dentro antes de crear una estrategia ahora vamos a empezar a mirar un poco hacia afuera cómo ver el mercado a la hora de crear estrategia cómo hacer una metodología de estudio de mercado para saber cómo dirigirnos al mercado de la manera acertada no dar palos de ciego pero y pondremos ejemplos de empresas que tenían que ser líderes y estar en cuarto lugar por no haber hecho bien las cosas ya vamos a hablar más de mercado y hemos hablado de lo que tiene que tener la empresa para hacer la estrategia porque si no no va a resultar mañana hablaremos de cómo tenemos que hacer los socios y cómo tenemos que estudiar el mercado para dirigirnos de la manera adecuada y tener éxito en las tareas Perfecto Ángel pues nada emplazamos a todos a seguir mañana con la segunda sesión espero que haya sido de su interés y muchísimas gracias al Departamento Administrativo de la Función Pública por su colaboración en este taller muy buenas tardes muy buenos días en Colombia Muchas gracias buenos días a todos Hasta mañana Hasta mañana Gracias